Buenas tardes, soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo les traigo un tema del más alto interés nacional. Tiene que ver con la reciente reforma de la Constitución de la República. En lo que tiene que ver específicamente con la posibilidad de que esa reforma le otorgue al Presidente de la República en alguna oportunidad, cuando le sea conveniente, por supuesto, designar a alguna persona en el ámbito municipal. Y para ello cuento con la participación de cuatro destacados abogados constitucionalistas, los doctores Maribel Reyes Morillo, el doctor Jotin Curi, el doctor Hermógenes Acosta y el doctor Enrique Vallejo. Gracias compañeros por aceptar nuestra invitación. Quiero comenzar diciendo, ¿realmente tiene algún valor esa posibilidad? Y esa posibilidad en sí mismo constituiría un avance o un retroceso en materia institucional. ¿Doctora? Doctora. Muy buenas noches, un placer. No, 10 años en el Tribunal Constitucional. Un placer estar con usted el día de hoy. Mira, tenemos la reforma número 40 de nuestra Constitución y efectivamente esa reforma trae en el párrafo 2 del artículo 274 la posibilidad de que en algún momento el presidente de la República, por decreto, pueda nombrar una persona a nivel municipal. Pero ese poder que da ese párrafo 2 lo confiere a una reserva de ley. O sea, dice según lo que establezca la ley. ¿Pero hay un vacío ahí? Sí, lo que pasa es que tenemos una ley del Distrito Municipal de los municipios que es una ley de 2007. Es una ley anterior a incluso la reforma actual que tenemos que es una reforma del 2024. De por sí el debate comenzaba con que la ley era anterior a la Constitución incluso que crea o le quita esas prerrogativas al presidente que es la Constitución del 2010. En este caso, decimos, si buscamos una salida fácil sería acogerse a que como la Constitución dice que hay una reserva de ley y la ley prevé que por decreto el presidente en algún momento lo nombre, se puede hacer. Ahora bien, esta ley que le da esa reserva al presidente en ningún momento preveía el tema del voto directo, el tema de una reforma constitucional que le limitaba ese poder al presidente de la República y sobre todo con todos los avances. O sea, democráticamente el electorado, que es quien elige al alcalde de La Vega, que es donde tenemos el vacío actualmente, no está representado por el decreto que se vaya a dar a nombrar a quien se nombre. Bueno, entonces estamos entrando en un terreno sinuoso, ¿no?, del punto de vista legal. Yo diría que sí, Miguel, porque como decía Maribel, la ley es anterior a la Constitución del 2010. Al eliminarse todas esas atribuciones en la Constitución del 2010, hay lo que se denomina una inconstitucionalidad sobrevenida de esa ley. Sí, ahora volvemos con la Constitución bajo una reserva de ley a darle nuevamente facultad al presidente. Pero, ¿sería la ley del 2007 o sería la ley de partidos políticos en el artículo 91 que llama nuevas elecciones? Eso es un tema a debatir. ¿Cuál de las dos sería la que se aplicaría en este caso? De manera que yo entiendo que... ¿Y quién resolvería el tema en el caso del conflicto? Bueno, si hay conflicto, lo resolvería el Tribunal Constitucional. Pero, bueno, me quiero referir a la cuestión planteada primeramente. Pero debo dar la gracia primero por la invitación que nos ha hecho. Es un honor estar aquí en este programa. Bueno, el honor es quien en este momento escogió a los invitados, ¿no? Bueno, hay una situación, un caso concreto que es el de la Vega. El que resultó electo, renunció porque fue designado en un ministerio. Y la vice síndica renunció. Entonces está el vacío. Y lo que se ha venido debatiendo es cómo se llena ese vacío. Anterior a esta Constitución la cuestión estaba clara. Porque era una facultad que se le daba al Presidente de la República. Pero claro, era una facultad que se le daba no para que él decidiera exactamente quién iba a ser el alcalde. Él debía de elegir desde una terna que le presentaba el partido que había postulado a la persona. Porque eso tampoco se ha dicho. Y yo creo que eso es importante. Porque una cosa es decir que el Presidente llena la vacante, bueno, eligiendo a la persona o designando a la persona que él quisiera. Y pudiera entonces hacer el caso de que quien haya postulado al candidato sea otro partido. Sería una locura que el Presidente de la República pudiera designar a quien él quisiera. Realmente lo que establecía la Constitución anterior era que podía elegir de una terna que presentara el partido que postuló. Y que lo decidiera el Senado o el Congreso, ¿no? No, 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 por decreto. Es decir, el partido que postuló enviaba en unos 15 días tres opciones. Y de esas tres opciones el Presidente de turno elegía. Bueno, eso quedó derogado con la nueva Constitución de 2010. Porque ya el Presidente de la República no tiene esa facultad en esa Constitución. Ni la tiene ahora tampoco, a pesar de la reforma. Lo que se ha establecido, como ya se ha dicho, es en esta Constitución, es que, y lo ha dicho Maribel también, es que hay una reserva de ley. Es decir, lo que ha establecido el Constituyente es que, mediante una ley, se va a establecer la solución, el procedimiento de la solución para el caso de vacante. Pero, ¿qué ocurre? Está el principio de directoactividad de la ley. Porque quiere decir que una ley nueva que venga no puede resolver el caso de la vega. El caso de la vega... Es anterior a la... Es anterior, y debe resolverse conforme a la normativa vigente en ese momento. Lo que se ha planteado, y yo estoy de acuerdo con eso, es que deben haber unas elecciones para elegir. En ese caso. Ahora, ¿qué va a ocurrir en los casos que surjan después que cita la ley? Ya hay que esperar el contenido de la ley. Y la ley pudiera decir, quizás que sea el Presidente que lo haga. ¿Y el papel del Tribunal Constitucional, doctor? ¿En qué se causa? Bueno, bien, en ese sentido estoy, voy a cónsonar, estoy cónsono en el sentido de mis compañeros. Primero que todo, gracias por la invitación. Y la situación que a mi entender tenemos ahora mismo es que hay un vacío, hay un vacío. Mal o bien, previo al 2010, teníamos algo. Y era que teníamos un instituto jurídico, que era la ley de municipios y del Distrito Nacional, conjuntamente con la Constitución que se encontraba vigente para ese momento, que era la Constitución del 2010, que bien o mal te daban una salida al conflicto. Constitución del 2010, que en sus preceptos viene arrastrando los mismos de la Constitución del 66. En ese sentido estábamos bien. ¿Qué pasa? Con la modernización y la constitucionalización que trajo todas estas novedades en el año 2010, salen estas facultades que tenía el Presidente en el artículo 5511, donde por decreto podía definir esa situación y resolver esa problemática. Con esta modificación nos encontramos solamente con que la ley 176-07 te manda a la Constitución finalmente, pero cuando tú te vas a la Constitución no tienes de dónde sustentar una decisión o una salida. Evidentemente esto no había acontecido para el nivel municipal y o los directores. Se presentó ahora y la Constitución del 2024, con ocasión de esta situación, el constituyente ha sido sabio y ha mandado a una iniciativa legislativa para que se venga a solucionar este tema. Ahora, el tema que parecía de tan fácil solución, se ha escogido el camino más sinuoso y el camino más largo, porque eso ha planteado un tema de discusión que puede generar mucha controversia, ¿no?, del punto de vista legal. Sí, bastante. O sea, cuando, por ejemplo, cuando se nombra al señor Kevin Cruz como Ministro de Deportes, lo último que tal vez se pensó era que se iba a causar, o sea, el revuelo jurídico que ha causado esa designación, porque lo más lógico es que tuviese y que fue acompañado en una boleta por una vicealcaldesa y la vicealcaldesa simplemente tomaba posición como cargo de alcaldesa y ya no tendríamos problema. ¿Qué pasa? Con la designación de Kevin Cruz como Ministro de Deporte, viene la renuncia de Amparo Custodio como vicealcaldesa y es donde viene el vacío total de la alcaldía de La Vega y está siendo suplida ese vacío por el que es el presidente del Consejo Municipal de Regidores. Pero el problema de esto es que cuando Amparo Custodio renuncia, no se hizo una investigación que lo debió de hacer la Procuraduría General Electoral sobre hubo una violencia política contra la mujer para que renunciase. O sea, ¿qué hubo detrás de un trasfondo? Porque usted tenía dos periodos consecutivos siendo la compañera de boleta de Kelvin Cruz y no debemos de olvidar que la alcaldía de La Vega resultó ser una de las más votadas a nivel municipal. ¿Deduzco entonces que hubo presión para que renunciara? Bueno, en un momento se dijo, una persona que la acompañaba a ella también se dijo públicamente. Cuando eso pasó yo siempre hice un llamado y dije, deberían de investigarse de oficio porque existe la violencia política contra la mujer, no solamente hay violencia cuando vemos tal vez un feminicidio, hay muchos tipos de violencia y la violencia política contra la mujer para que renuncie a un cargo es uno. Vimos como en la campaña electoral querían quitarle candidatura a mujeres para dársela a medida a una persona que tal vez no salió en un partido y quiere darle una candidatura, quitársela por una mujer. Entonces sí pasa y debió de investigarse y debió de dársela una respuesta al electorado de que no. Ella renunció porque efectivamente ella quería, porque ella no quería estar en la alcaldía y porque ella entendía que para estar en la alcaldía necesitaba estar con quien fue su compañero de boleta. No quedamos sin esas respuestas y ahora mismo tenemos un problema legal que no hay forma de resolverlo. La forma de resolver lo que se está planteando es decir que ella renunció, pero que desrenunció. O sea, usted renunció, una renuncia que conoció el Consejo de Regidores de La Vega y decir, bueno, pues ahora la traemos para atrás y que ella va a ser la alcaldesa. Pero tenemos un problema. Pero yo quiero insistir en un punto, doctor Curi. Es decir, sea que haya sido objeto de presión o que el presidente no debió designar al alcalde como ministro, mucha gente se pregunta, ¿lo aprobado en la reforma realmente representa un avance en materia institucional o no? O un retroceso. Porque parecería, esto último, ¿no? Por la discusión que se ha ocasionado. Porque nadie discute lo que parece que tiene un buen sentido. Bueno, yo lo que creo que procede, como decía Hermógenes, son elecciones complementarias en La Vega. Definitivamente. ¿Hay precedentes sobre eso? Bueno, yo no, que yo recuerde no, que yo sepa no. Pero se supone además que pasamos, Miguel, de una democracia representativa a una democracia participativa en el 2010. O sea, que hay que darle participación también popular. Ese es un argumento adicional. Pero obviamente vemos que no. Porque fíjate que ahora acabamos de realizar la reforma sin el referendo aprobatorio que exige la Constitución. O sea, que nosotros tenemos ese criterio de democracia participativa como letra muerta en la Constitución. Siempre se coloca, por excepción, esta reforma no será hecha sin referendo. Y siempre entonces se va a colocar esa coletilla para no acudir a la participación popular. ¿De la aprobación por parte de la ciudadanía de esa reforma? ¿Ilegaliza o le quita validez a esa reforma? Sí, por lo menos le quita legitimidad. Ahora, la cuestión es la siguiente. El Tribunal Constitucional siempre ha dicho que no es posible declarar inconstitucional una Constitución. Una Constitución. Por cuestiones de fondo. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Ese es un vicio de forma o es un vicio de fondo? Yo creo que es un vicio de fondo. De forma, perdón. Porque lo que se ha hecho es violar el procedimiento. Y además de eso, se ha reconocido que hubo la violación. Y se reconoció que hubo la violación porque hay un transitorio que dice que por excepción no se va a aplicar lo del referéndum. En este caso, si se dice que no se va a aplicar por excepción, se está reconociendo que debió aplicarse. Y eso, obviamente, desde el punto de vista del constitucionalismo, no tiene ningún tipo de base. Porque si las cosas van a estar previstas en la Constitución para cuando se quieran cumplir o cuando no se quieran cumplir, entonces no tiene ningún sentido. Y estamos hablando de la norma constitucional. En la Constitución anterior, en el 2010, estaba ese transitorio. Y yo sé que, de alguna manera, quienes defienden esa decisión van a decir que eso ya estaba. Pero son situaciones distintas. En aquel momento, el referéndum no existía. Y si con esa reforma se está creando el referéndum, no es posible que se le aplique a la propia Constitución. Pero en este caso, no hay ninguna justificación para la excepción. Porque siempre puede haber excepción. Y las excepciones, en el ámbito constitucional, se justifican cuando materialmente no es posible la aplicación. Por ejemplo, en la Constitución de 2010 se designó, se creó el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional no podía comenzar a resolver los casos de una vez. Por eso, entonces, la Suprema Corte de Justicia siguió durante un año teniendo esas competencias. Porque una institución no comienza a funcionar. Entonces, ahí sí era posible un transitorio porque materialmente no se podía hacer otra cosa. Pero ahora no hay justificación. Porque ¿cuál pudiera ser la justificación? Que no estaba la ley de referéndum. Bueno, pero si no estaba la ley de referéndum, de la misma manera que se aprobó una reforma con tanta prisa, con mayor facilidad se pudo haber creado lo de la ley. En los ambientes profanos, en los que yo me desenvuelvo en materia de derechos, hay una pregunta que aparentemente no se encuentra en la respuesta. ¿Tenemos una nueva Constitución o simplemente una reforma de la Constitución? Bueno, yo creo que no, que no tenemos una nueva Constitución. Yo creo que sí. Sí, bueno, porque la cuestión es discutible. Miren qué es lo que ocurre. Y luego me imagino que Maribel va a hablar sobre eso. Lo que ocurre es que la doctrina está dividida en el sentido siguiente. Para algunos, cada vez que se hace una reforma, es una nueva Constitución. Para otros, en lo que yo me incluyo, no es así. Porque hubo una reforma ya en el 2015. Claro, y bueno, y se cambia un párrafo, y se cambia una cosa, y ya es una... No, todavía los mexicanos, que son los que tienen más reformas, tienen más de 300, todavía ellos están hablando de su Constitución de 1917. Porque la esencia de esa Constitución se mantiene a pesar de tantas reformas. Con esta reforma de ahora no se cambió nada esencial. No se cambió absolutamente, o sea, la parte esencial de la Constitución se mantiene. Entonces lo que ha habido es una reforma, desde mi punto de vista, pero reconozco que hay posiciones distintas, en el sentido de que hay quienes consideran cada vez que hay una reforma hay una nueva Constitución. Yo creo que no. Bueno, en mi caso es que si me adhiero a la posición de Hermógenes, dirían que tuvimos una reforma y que hemos tenido, no tenemos la esencia de la Constitución de 1844. O sea, si vemos históricamente, nuestras constituciones han cambiado, incluso unas son más conservadoras, otras más liberales, y tal vez unas más democráticas y otras tal vez más dictatoriales. Entonces, yo sí creo que cada vez que hay una proclamación de una nueva Constitución, de esa Asamblea Nacional Revisor en conjunto, y esa proclamación de ese día, esa fecha, ese lugar, para mí es una nueva Constitución, porque sobre todo dejamos atrás todo lo que haya habido en la Constitución pasada. Y ahí es donde yo entiendo que sí tenemos una Constitución número 40. El texto, la esencia del texto, no ha cambiado. En este caso, no cambió la esencia del texto constitucional respecto al 2010, pero si vemos esta Constitución, la Constitución, por ejemplo, del 2010, que sería la misma esencia del 2024, pero la comparamos, por ejemplo, con la Constitución de Moca del 1957, son totalmente diferentes. O si comparamos, por ejemplo, la Constitución del 2002, que es la reforma que hace el presidente Hipólito Mejía, respecto a la Constitución del 1963 del profesor Juan Bosch. O sea, el texto que se discutió en esta reforma no fue la de 1854, ni ninguna anterior, sino la del 2010. Sí, pero aún así hubo una reforma en el 2015, que fue la que se discutió en el 2015, y tenemos una reforma en el 2024. Pero en el 2015 solamente se cambió un par, se cambió un tema, un artículo. Un tema, y se le agregó el transitorio. Y se le agregó el transitorio en el 2015. Hay dos cuestiones esenciales en el constitucionalismo. División de poderes y garantía de los derechos fundamentales. Lo primero es ficticio, ¿no? Sobre todo cuando la Constitución, la reforma en este caso, partió de un poder del Estado, que no es el Congreso. Lo de la división de poderes es una cuestión normativa. Es decir, lo establece la Constitución. En la práctica pueden después ocurrir muchísimas cosas. Pero está la división de los poderes, y cada uno de esos poderes puede reivindicar su competencia. Que lo haga o que no lo haga, eso es otra cosa. Pero está consagrado. Yo creo que ahí está la esencia de la Constitución, en el tema de la división de poderes, en el tema de la garantía de los derechos fundamentales. Y bueno, si eso no ha cambiado, yo creo que seguimos con la misma Constitución. Marco Vallejo, antes de hacer la pausa. Sí. Mire, yo voy de acuerdo con el profesor Hermógenes, en el sentido de que hay una dualidad de criterios y de pensamientos respecto de si se considera la misma Constitución o si al efecto es una Constitución nueva. Yo me inclino un poco más porque se considera una Constitución nueva. Y es tanto así que, según como lo veo yo, el criterio está más inclinado en ese sentido. Solamente tenemos que irnos a la Constitución del 2015 y al párrafo de ese transitorio, que si nunca hubiese existido ese miedo respecto de si se considera una nueva o la misma Constitución, entonces nunca debió de proveerse un transitorio. O sea, me refiero al transitorio prohibitivo al expresidente Daniel Medina. Si ese miedo o si esa doctrina tan arraigada no hubiese sido tan fuerte al respecto de que se considera una Constitución nueva, esa prohibición expresa y ese transitorio no se hubiese hecho constar. Volviendo, no sé si tenemos tiempo para continuar. Si me lo permite, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Estamos de regreso en el debate de la semana y estamos discutiendo una reforma de la Constitución que para muchos constituye una nueva Constitución y para otros apenas una reforma en lo que tiene que ver con un artículo que le daría al presidente de la República facultad para designar en el ámbito municipal. Quienes tuvimos la oportunidad de participar en la cobertura de la reforma recordamos muy claramente que el tema fue introducido y produjo un alboroto en la Asamblea. Al punto tal que la proponente, creo que una diputada de Puerto Plata, se vio precisada a retirar la propuesta. Entonces, para muchos, cuando se anunció la proclamación, muchos diputados y senadores de la oposición protestaron, aunque no muy fuertemente, sobre el hecho de que se había introducido un elemento que se había sido retirado en la discusión de la reforma. La doctora Reyes Murillo lo sabe bien porque ella participó en esa cobertura, ¿no? Sí, la verdad que fue una cobertura donde estuve el placer y el privilegio de hacerla junto a usted para CDN y fue súper interesante porque quien introduce la posibilidad de que el presidente por decreto pueda nombrar una vacante, cuando haya una vacante a nivel municipal, es la diputada Soraya Suárez, es de la circuncrición número 3 de Santiago, la diputada más votada de Santiago. Y cuando ella lo introduce, ella lo pide como un transitorio. Cuando ya había pasado el artículo 274 del párrafo 2, o sea, ya se había leído, lo que se entiende es que por lo visto no estaban tan atentos cuando se estaba leyendo todo el articulado que traía. Cuando Soraya lo propone, a los 5 minutos, recuerdo que estábamos con don Félix Victorino y yo decía, ella debe estar consultando si lo dejan o no, porque había un alboroto no solo de los miembros de la oposición, sino también de los miembros del partido que tenía la mayoría, en este caso el PRM. Eso es lo que yo quiero que tratemos de declarar, porque al retirarlo, el tema salió de la discusión y luego aparece como parte del texto de la Constitución de la República. ¿Cómo se explica eso? Salió como un transitorio. Bueno, pero un transitorio es parte del texto. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando el artículo 274, o sea, cuando llegamos a un punto de cuando pasamos del artículo 268, que es lo que ellos le dominaban, el artículo que tenía los candados, cuando llegamos al artículo 272, 274, ya ahí habían bajado, creo que, creo que los miedos respecto a lo que se iba a colocar en la Constitución. Y ese artículo, efectivamente, el artículo 274 en la Constitución del 2015 tenía dos párrafos. Se elimina un párrafo porque ya había carecido de sentido en la actualidad. Y como se elimina, imagino que leyendo el texto se elimina un párrafo, se colocó el otro párrafo que se leyó, porque luego en un video vemos que también sí se leyó, pero imagino que los senadores y diputados de la oposición, como se estaba leyendo un artículo 274 que no tendría mayor controversia, creo que ahí hubo un poco, tal vez de, no sé, de que no entendieron bien qué era lo que se estaba colocando. Y luego siguieron, empiezan los transitorios, que era lo controversial de qué era lo que se iba a colocar en ese transitorio, si iba a haber un transitorio para todo aquel que haya ejercido el poder o no. Y, bueno, incluso creo que la propia Soraya no se había dado cuenta de que lo que ella estaba proponiendo, un transitorio, ya estaba colocado en la Constitución. Pero no queda eso como una zona gris del texto constitucional. Se supone que debe ser aprobado como cualquier otro texto. Pero no se aprobó ni se discutió porque ella se retiró claramente la propuesta de ella. Es que la propuesta de ella, ella retira la propuesta de transitorio. Pero el artículo 274, que es que el que trae, el párrafo 2, ya había sido leído y había sido votado con las tabletas esas que se votaba, sí o no. Ya había sido leído, ya habíamos pasado todo eso y ellos no se habían dado cuenta. Sí, pero la reacción en la Asamblea no era que ya había sido aprobado, sino que era un artículo o una propuesta que había sido introducida como una emboscada. Incluso se usó esa palabra. Sí, pero es que, vuelvo y te repito, cuando ella lo introduce como transitorio, ya había pasado lo que ahora estamos discutiendo, que hay una prerrogativa que se le dio al presidente. La propia Soraya, yo entiendo que cuando hace la propuesta, ella misma no se había dado cuenta que lo que ella estaba intentando solucionar en un transitorio ya se había solucionado en un artículo de la Constitución que había sido votado. Lo que él quiere decir es que aún siendo un transitorio, que eso no lo exime de votación. Sí, se intentó votar. Debe ser aprobado. No, y se intentó votar. Porque ciertamente... No, y se intentó votar porque recuerdo que ahí fue donde vino el problema de que, por ejemplo, el presidente de la Asamblea, Ricardo de los Santos, decía, voten honorables. Entonces Pacheco decía, no, vamos a esperar porque no sé si vamos a estar de acuerdo. Bueno, pues entonces voten. Al final, pues lo dejamos, lo pausamos para mañana, dice don Ricardo. Y cuando don Ricardo dice eso, ahí luego Pacheco dice, si lo pausamos significa que tendremos que conocer nuevamente, o sea, hacer otra reunión. No iban a poder proclamar la Constitución en el tiempo que tenían ellos estipulados. Ahora, se trata de una nueva Constitución o una simple reforma. ¿Cómo evaluar ese texto? Bueno, desde mi punto de vista, esta reforma le agrega muy poco a lo que teníamos. De valor, supongo. Sí, de valor. Y puedo mencionar algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de la elección del Procurador General de la República, yo creo que tenemos un sistema muy parecido al que teníamos anteriormente, porque la motivación de ese cambio era quitarle al Presidente de la República que tuviera, digamos, esa incidencia en esa designación. Lo que se ha aprobado ahora, el Presidente de la República en la práctica va a seguir teniendo incidencia en esa designación, porque lo va a designar el Consejo Nacional de la Magistratura, pero él preside el Consejo Nacional de la Magistratura y normalmente en los últimos tiempos el partido que tiene la presidencia de la República normalmente tiene un control en la Cámara Legislativa porque normalmente gana con un porcentaje muy alto, que es lo que ha ocurrido en la actualidad. Pero además, la persona que va a designar ese Consejo Nacional de la Magistratura es presentada por el Presidente, una sola persona. Ese mecanismo de un órgano presentarle a otro órgano para que decir normalmente son tres personas porque qué va a decidir el órgano porque nada más no tiene alternativa. Es una imposición indirecta. Claro, y bueno, la otra cosa que fue quizá lo que más se desató es la cláusula pétrea. En realidad, no tiene tanto alcance porque hay un principio que se conoce como el principio del paralismo de la forma. Lo que quiere decir que para usted dejar sin efecto una norma jurídica, usted tiene la obligación de utilizar el mismo procedimiento que se utilizó para crear la norma. Entonces, si esta asamblea hoy ha convertido en cláusula pétrea el modelo de reelección presidencial, otra asamblea con esa misma mayoría y sin tener que hacer referéndum porque ahora no se hizo, puede cambiar eso. sobre todo en un caso como este. ¿Cambiar lo que tiene que ver con el procurador? No, no, me refiero a lo de la cláusula pétrea, sacarlo, sacarlo de cláusula pétrea, sobre todo en una, en este caso donde lo que se convierte en cláusula pétrea no es una cuestión, digamos, que tenga una unanimidad a nivel de la clase política y de la población. O sea, dos periodos y nunca jamás yo entiendo que es un modelo bueno. pero no es el único, no es el único bueno y dentro de 50 años se puede entender que puede ser uno sí y uno no o uno solo y ninguno y más nada. Y además nos nacimos como nación con ese mismo sistema. hemos tenido todos los modelos, hemos tenido la relación indefinida, hemos tenido uno solo y jamás hemos tenido uno y la alternativa. Entonces, esa es una cuestión que eventualmente en un futuro pudiera cambiar. yo repito, o sea, yo entiendo que es un buen modelo. Ahora, ¿qué es importante de esta reforma? Es importante, hay un transitorio que para mí es importante y es el transitorio que dice que, que creo que es el número 10, que dice que ningún funcionario electo se puede beneficiar de una reforma. eso es importante porque eso ha generado Bueno, eso es realmente un candado adicional ya existente. Bueno, y creo que es lo más relevante porque es que luego vienen las interpretaciones que si me beneficio, que si no me beneficio, que ha pasado. Pero, no hay quien pueda impedir que en un futuro ese texto sea cambiado. Ah, no, se puede cambiar, claro que sí, puede ser cambiado. Luego se establece que esto sí me parece que es una cosa que no tiene mucho sentido, que el presidente electo en el 2024 no puede volver a postularse jamás. Eso no había que ponerlo porque el 124 lo dice. El 124 dice dos periodos y nunca jamás. Entonces, no hay candado adicional, sino redundancia. Sí, sí, porque el candado era el referendo, Miguel. Si no, como bien explicó el magistrado Hermógenes, de la misma manera que tú colocas de esa misma manera lo quitas y lo que hace una cláusula Petra es precisamente el procedimiento gravoso para modificarla que era el referendo. Ahora, las constituciones sean reformadas o una constitución nueva, ¿tienen efecto, la aplicación, ¿tienen efectos retroactivos? Bueno, yo soy de la que considero y bueno, creo que todos los constitucionalistas, la constitución tiene efecto inmediato, o sea, no hay forma de decir a menos, claro, que sea para beneficiar algo muy grande que generalmente no está previsto en la constitución, eso está más previsto en leyes específicas, pero la constitución tiene efecto inmediato y a futuro, o sea, no hay forma de que digamos, bueno, esta constitución se la vamos a aplicar al pasado. Pero la constitución no la establece así, ¿no? Bueno, la constitución... Es una deducción. No, lo que pasa es que al final la constitución no tiene que decir esta constitución será la que se va a aplicar de ahora en adelante, o sea, porque desde que se promulgue esa constitución, la otra constitución simplemente queda fuera de cualquier... Pero hay una sentencia, Maribel, del Tribunal Constitucional que dice que la constitución tiene efectos retroactivos. Para beneficiar, siempre y cuando sea para beneficiar o para proteger... No me deciden, no me la recuerda, hay una decisión, claro, que yo no estoy de acuerdo. Pero para proteger un derecho fundamental. Sí. Pero es que está el principio de la irretroatividad de la ley. Se aplica también a la propia constitución, porque hay una cuestión esencial que son los derechos adquiridos. Si usted tiene unos derechos adquiridos, ni una ley, ni una nueva constitución puede desconocerlo. Sí. En ese sentido, claro, la constitución se aplica de manera inmediata, pero no se puede desconocer derechos adquiridos. Es decir, situaciones ya concretizadas, consolidadas, no pueden ser, digamos, dejadas sin efecto por una constitución y por una ley nueva. Exacto. Estoy totalmente... Pero... Sí, sí, no contigo por eso. Lo que pasa es que hay una decisión, no sé si tú la recuerdas, bastante discutible del Tribunal Constitucional, diciendo que la irretroatividad es solamente para la ley ordinaria. Yo creo que no, como bien... Aplica para la constitución. Aplica para la constitución también. Sí, no, en ese sentido quería contestar que la propia constitución no puede contradecir su propio principio. O sea, la constitución no puede decir y hablar de la irretroatividad de las normas y ser... Aplicar el principio contrario a su propio cuerpo. Estoy totalmente en consonancia con el profesor Hermógenes. Retomando un puntico, don Miguel, respecto de la pregunta que entiendo que quedó inconclusa cuando hicimos la pausa, respecto de si aporta o no aporta esta nueva constitución para el tema del vacío legal de las vacantes de los alcaldes y de los directores. El reto principal que va a tener el legislador con la iniciativa de ley que manda la propia constitución a que se decida es ver cómo va a solucionar esto. En ese momento sabremos si verdaderamente estamos en presencia de un adelanto o si estamos en un retroceso, dependiendo de lo que el legislador así establezca. Y me refiero a que el legislador puede irse de manera cómoda a la facilidad de políticas y acomodar al político y darle el instrumento legislativo en el sentido de que sea el presidente de la república que decida esta disyuntiva proponiendo una terna o que la ley establezca que la proposición de la terna venga del partido que propuso al de la vacante. Pero esto trae en sí un choque que es mi forma de pensar un choque en el sentido de los principios democráticos que sustenta la propia constitución porque si nuestro gobierno democrático es representativo y dicha representación viene dada a través del voto popular y a través del sufragio y la obtención de la mayoría de votos contraría dicho principio el hecho de que esa facultad se lo otorgue al ejecutivo. Además podría sentar un precedente ¿no? aplicable a otras situaciones no necesariamente similares a las que ha producido esto. Bueno, es que para mí lamentablemente que este tema no se pudo haber dilucidado legislativamente hablando de manera conjunta los cargos de elección de manera generalizada porque tenemos la situación con los diputados y los senadores que el encaminamiento a la solución antes estaba ante la propuesta de la terna del partido lo que yo entiendo que democráticamente hablando conculca de manera garrafal el principio democrático porque tú no le puedes decir al pueblo que la vacante que fue elegida por voto popular te la va a decir el ejecutivo mediante la presentación de una terna. Bien, magnífico. Vamos a tener que hacer una última pausa y regresamos ya a la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando muy ampliamente sobre detalles de la nueva reforma o de la nueva constitución de la república con cuatro destacados profesionales del derecho constitucional. Recuerdo perfectamente que en los años 70 del siglo pasado se produjo la destitución de un alcalde entonces se llamaba síndico del Distrito Nacional en una por orden del presidente de la república que lo acusó de compilar y lo acusó de corrupción. Me recuerdo perfectamente de eso. Ese precedente no le daría al presidente a un presidente de la república no me refiero al presidente de la república a un presidente en el futuro. Ese precedente no sería válido para hacer una situación similar a la destitución por orden administrativa de un alcalde elegido por el pueblo dominicano. Muy buena pregunta si nos remitimos a las disposiciones de la propia ley de municipios y del distrito si no me equivoco creo que en el artículo 43 ¿cuáles son las causas en la habilitación de los alcaldes y los vicealcaldes? Dentro de ellas está claramente la disposición creo que es ordinar sexto o séptimo del artículo que es haber sido condenado mediante sentencias irrevocablemente con la cosa de la autoridad irrevocablemente juzgada. No, pero en ese caso a que me refiero fue una denuncia del presidente incluso en una intervención ante el Congreso de la República. No, voy a ese punto que con esta legislación que tenemos actualmente para el caso preciso de la materia debiese de agotarse el procedimiento previo que establece las causales de la inhabilitación que las enumeras ahí y ante una simple denuncia entiendo que no que la disposición del artículo 43 de la ley es clara en ese sentido. Claro, lo que ocurre es que bueno en el 70 no sé sobre qué base sobre qué normativa se tomó esa decisión pero si nos circunscribimos a lo que tenemos hoy que es de lo que está hablando de lo que está hablando el colega en la actualidad eso no es posible ¿verdad? que puede ser un precedente pero no es un precedente aplicado en la actualidad hay las causas que tú has mencionado las causas de destitución y si hay una acusación inclusive nosotros tuvimos muchos casos en el tribunal de eso sobre todo con regidores que lo sometían por un proceso penal y inmediatamente quedaba suspendido y luego ya se discutía la cuestión y se determinaba que efectivamente sí había cometido unos hechos y podía ser destituido pero tenía que una sentencia no podía ser bajo ninguna circunstancia por una decisión del presidente del presidente de la república en la actualidad eso no es posible y sobre todo en la actualidad porque nuestra propia constitución prevé el tema del debido proceso a la hora de cualquier procedimiento administrativo que se le lleve no solamente a una persona sino también a un ciudadano que es sobre todo en este caso que tiene el poder más democrático que ha sido elegido directamente lo que sí podría crear un mal precedente respecto al tema del 274 la designación por decreto es que en este caso por ejemplo en el caso de la vega se tiene muy fácil o se consideraría que es fácil porque el partido que tuvo la mayoría en la vega es del mismo partido que obtenta ahora la mayoría en el congreso y que aparte de eso está el presidente de la república pero imaginemos que es todo lo contrario que el presidente de la república en este caso Luis Abinader cree ese precedente de que por decreto puede designar un alcalde cuando esté la vacante tanto de alcalde como vicealcaldesa y en otro caso venga un presidente de un partido de un partido diferente un alcalde de otro partido que sean los que renuncie y de repente el presidente de un partido diferente diga ah pues yo voy a nombrar a quien yo entienda por decreto porque yo tengo la capacidad porque ya lo hizo un presidente anteriormente eso sí es preocupante pero ese precedente podría tener una consecuencia todavía mucho más peligrosa que es el hecho de que la designación no se haga para llenar una vacante sino como una destitución de parte del presidente de la república que fue el caso específico que le mencioné es que era en otro tiempo Miguel en aquel entonces había otra constitución era otra el derecho constitucional no estaba aquí desarrollado apenas tenemos unos años desde la creación del tribunal incluso lo que se creía en aquellos años yo recuerdo era que la constitución era de interpretación estricta de estrictísima interpretación o sea ni siquiera el criterio era que en la constitución ni siquiera se interpretaba no podía haber discusión alrededor del tribunal exactamente y que lo que decía un presidente en ese momento las decisiones del presidente prácticamente eran incuestionables eran incuestionables entonces eso no ocurre actualmente actualmente cualquier decisión que tome el poder ejecutivo son cuestionables no solamente por la comunidad jurídica sino también por cualquier ciudadano de la república dominicana pero un cambio un cambio de la constitución o una nueva constitución puede cambiar esos escenarios ¿no? yo no creo en eso yo no creo que eso sea posible o sea la madurez democrática del país lo impediría totalmente bueno entonces hay un avance ¿no? a pesar de todo ha habido un avance muy grande en el constitucionalismo y sobre todo en el conocimiento de nuestra constitución en los últimos 14 años o sea creo que después de la promulgación de la constitución de 2010 hay un gran avance en el tema de conocer los derechos que le confiere la constitución yo no quiero ser ave de maragüero pero Venezuela tenía un historial democrático incluso más profundo y más prolongado que la república dominicana y sabemos lo que se vive en Venezuela así es bueno sí pero a diferencia creo que de Venezuela no hay democracia pétrea nosotros no yo espero yo espero que más que no haya democracia pétrea yo creo que los ciudadanos tengan cada día más conocimiento de lo que es el valor democrático y lo que lo que le confiere ese valor democrático a través de la constitución y nosotros a diferencia de Venezuela somos un país más conservador respecto a a ciertos cambios sociales pero el nivel educativo del pueblo dominicano está en crisis ¿no? y un país que no tenga no se esté bien educado posiblemente no tenga una formación constitucional lo suficientemente fuerza para resistir cualquier embate bueno tenemos una constitución bastante avanzada el estado de derecho en la república dominicana de alguna manera se ha ido consolidando obviamente eso no 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 cierra la posibilidad de que alguien llegue al poder y diga no voy a cumplir con la constitución y realmente instaure un estado que no tenga que ver nada con el derecho eso puede ocurrir eso ocurrió por ejemplo en Venezuela pero lo cierto es que se ha avanzado yo creo que las instituciones no son tan débiles como antes nos falta mucho todavía pienso que que sí que todavía la población en su mayoría no se ha apropiado de la constitución no hay una cultura constitucional pero no es lo que teníamos hace 20 o 30 años yo creo que que se ha que se ha avanzado y bueno hay los los mismos medios de comunicación han ayudado mucho las redes sociales han ayudado mucho yo pienso a veces lo he pensado que estamos en un momento que ocupar un cargo público o ser presidente o ser senador en la república dominicana no es no es una tarea fácil porque a veces inclusive usted hace la cosa bien y no necesariamente le va bien entonces yo creo que sí que se ha cambiado hay un escrutinio permanente permanente sí yo diría que puede ser bueno pero también puede ser puede ser malo dice el Miguel el profesor Diego López Garrido que los conocidos por todos nosotros que la constitución más moderna de Iberoamérica es la constitución dominicana de 2010 es una lástima que haya sufrido un machetazo en el 2015 ahora otro en el 2024 esto se sangra la constitución pero sigue la esencia pero sigue la esencia sigue la esencia afortunadamente pero fíjate que ha sido modificada contraviniendo lo que dice la propia constitución es decir sin referendo y además esto de estar modificando la constitución constantemente es un signo de atraso y subdesarrollo los países avanzados no están constantemente poniéndole la mano a su constitución Estados Unidos solo tiene una constitución claro y la española dos veces bueno la enmienda es para adaptar el texto a los cambios que se han producido en la sociedad pero la verdad es que es es un deleite saber que a pesar de las diferencias que pueden haber en relación con la discusión misma del texto constitucional aprobado recientemente por el congreso se hizo dentro de las normas constitucionales y se hizo de una manera pacífica y ordenada salvo que no se hizo el referendo pero quiero insistir en ese punto la ausencia de ese referendo de que manera afecta a esa constitución le quita legitimidad legitimidad y otra podría decir que es una reforma inconclusa claro pero esa posibilidad está abierta los acuerdos sin legitimidad no tienen legitimidad bueno y no es un juego de palabras bueno lo que pasa es que esa legitimidad la verdad es que el propio incluso tribunal constitucional en un momento determinado vino a salvaguardando la constitución dijo que la constitución no era inconstitucional obvio se le preguntaba en ese momento se le estaba haciendo una pregunta de fondo del texto en este caso yo digo cual sería la respuesta del tribunal constitucional si se le pregunta que no se cumplió con un procedimiento de esa reforma de hecho hay tres procesos de lo cual hay tres acciones directas ante el tribunal constitucional preguntándole al respecto y habría que ver en que tiempo el tribunal responde respecto a esa pregunta de si la forma que en este caso es si necesitaba el referéndum o no para la aprobación para la aprobación de esa modificación pues era necesaria o no entonces en este momento ya salimos de la asamblea nacional revisora y como dirían algunos los que juegan básquet pues la pelota está en la cancha del tribunal constitucional para darle la respuesta a esto nos quedan apenas dos minutos yo tengo una pregunta que usted le puede sorprender la pregunta realmente necesitamos una reforma o una nueva constitución por ahora yo creo que ya está bueno de reformas y de nuevas constituciones yo entiendo que debemos de buscar la forma de adaptarnos a lo que tenemos buena o mala ya es una reforma ya está proclamada la nueva constitución hay aspectos de ella que no comparto para mí segundo el profesor Hermógenes en el sentido que la vi innecesaria un tema un tópico innecesario es el tema del abogado de la administración pública veo que la misma figura del procurador administrativo con nombres diferentes y unas atribuciones puestas ahí simple y llanamente pero al final tenemos una nueva constitución una nueva proclamación y debemos de ajustarla a ello y al mejor de los escenarios doctora Cosa bueno yo creo que tenemos una buena constitución y yo creo que lo que hace falta es que esa constitución sea una realidad en la práctica yo creo que lo fundamental es que se cumpla con la constitución bueno en mi caso una he sido una defensora de que la constitución tal vez la reforma no era necesaria pero ya la tenemos y debemos de defender la constitución que tenemos intentar que se mantenga en el tiempo y para mantenerse en el tiempo yo creo que se debe de cumplir con algo y es una promesa que se hizo a la hora de depositar esa solicitud de reforma constitucional y es cumplir con el mandato constitucional de legislar respecto a las leyes orgánicas o sea las leyes complementarias de la constitución para que esta constitución del 2024 realmente sea lo que siempre esperamos que fuese la constitución del 2010 la constitución más moderna de Iberoamérica y sobre todo la constitución que venga a proteger con los niveles más altos los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos yo creo Miguel que fue una reforma precipitada poco reflexiva que poco le añade al texto anterior y que hay tres acciones de inconstitucionalidad contra la ley de convocatoria vamos a ver que dice el tribunal constitucional bien solo me queda agradecerle la magnífica oportunidad de hablar sobre un tema tan importante que tiene tanto valor para el presente y el futuro de la república dominicana que es una reforma o una nueva constitución los espero el próximo sábado para otro programa similar hasta entonces entonces vamos a ver Gracias.